¡Suscríbete! En algún momento los índices de inseguridad o la percepción que tiene la población es que la inseguridad se va incrementando todos los días. Por ello es importante tomar acciones como esta. El día 30 de mayo presentamos esta acción constitucional de amparo donde se busca que el Ministerio de Gobernación no solo saque a la policía de las calles, sino que también la adopte de las herramientas necesarias para garantizar la seguridad de la población guatemalteca, sus bienes y su desarrollo integral. Dado que hemos visto en algunas ocasiones que ha habido cierta improvisación al momento de atender el tema de la seguridad, ha habido incluso conferencias de prensa donde el señor Ministro ha indicado que esto también responde a algún nivel de desestabilización al gobierno actual. Y por ello creo que es importante que este amparo no solo se le dé trámite, sino que se pudiera otorgar para que existan mecanismos reales de seguridad para la población guatemalteca. El día domingo vimos cómo el tema de las pandillas tienen control sobre muchas cárceles en el sistema penitenciario en el país. La pregunta es quién ha permitido que todo eso que estaba ahí ingresara y todo este tipo de situaciones va en el marco de garantizar la seguridad ciudadana de la población guatemalteca. Básicamente lo que se pretende es obligar a las autoridades de seguridad a garantizar que en los guatemaltecos podamos tener una vida tranquila y una vida en paz. Básicamente se le está pidiendo a la CC que le genere al Ministerio de Gobernación la responsabilidad, que constitucionalmente la tiene, que por la ley del organismo ejecutivo la tiene, porque sin embargo no lo vemos. Básicamente vemos que hay una percepción de inseguridad muy real, vemos estable los indicadores en cuanto a delitos contra la vida, pero nos preocupa mucho los incrementos en contra de los delitos contra el patrimonio y fundamentalmente el tema de las extorsiones. Todo el guatemalteco microempresario es sujeto de este tipo de flagelo social que llega hasta las colonias, que llega hasta las comunidades, que llega a las diversas ciudades y que lamentablemente mucho de este flagelo viene de las cárceles. Entonces no solo es, por tanto, operativos como los que se realizaron en PABO, los que se realizaron en el Ministerio, sino también que haya acciones fuertes a nivel social, a nivel de las fuerzas de seguridad, para que se garanticen que los guatemaltecos podamos tener una vida tranquila y una vida en paz. Con acciones como estas es que la bancada 2 prioriza la salud, la educación y la seguridad de los guatemaltecos. Es importante mencionar que este amparo lo que busca es precisamente eso, garantizar la seguridad, no más asaltos, no más extorsiones, no más secuestros, y pues esperemos que le dé lugar a este amparo que se pondrá, y pues ojalá que la seguridad mejore. Vuelvo y repito, es prioridad para la bancada la salud, la educación y la seguridad de los guatemaltecos. Si hubiera alguna pregunta o comentario, es el momento. Yo tengo una pregunta. Hace un par de semanas, un mes, al top de Chile le dio un amparo sobre el tema de los medicamentos. No se ha cumplido por lo que hemos visto en el tema del hospital de la San Juan de Dios. ¿Cuál va a ser la diferencia si en dado caso se les otorga un amparo y si no se cumple con la resolución esta, qué va a suceder? Bueno, ahorita actualmente ya estamos trabajando, esta semana se va a presentar la debida ejecutoria de ese amparo. Le dimos un tiempo para desear al señor ministro de Salud Pública para que resolviera esta situación. El tema es que pareciera ser que no es voluntad de parte del ministro. El ministro conoce más hospitales en el exterior que en Guatemala. Recientemente, no sé si ha regresado de Suiza. O sea, yo creo que mejor le hubieran dado al Ministerio de Relaciones Exteriores y no el de Salud. Se le ha pasado más tiempo viajando que realmente atendiendo la salud de la población guatemalteca. Entonces ya le hemos dado, incluso ellos y sus informes, los mismos directores de los hospitales le han indicado a él. El desabastecimiento en la red hospitalaria. Los mismos directores de los hospitales le han empezado a decir qué es lo que le falta. Pero incluso la ampliación presupuestaria nos sorprende que no venga recursos para dotar de infraestructura, material médico quirúrgico y medicamentos a toda la red hospitalaria, a todo el segundo nivel de atención. Lo que procede ahora es el tema de la debida ejecutoria, que es la que vamos a presentar en esta semana. Quisimos darle el beneficio a la duda y el tema de la buena voluntad del señor ministro de Salud. Pero parece ser que son dos términos que no conoce. Entonces esta semana presentaremos la debida ejecutoria y lo mismo que sucedería con este amparo, que se da la obra de doctor Garza. Si no se cumple, pues presentaremos la debida ejecutoria y todas las medidas administrativas, civiles y penales que con eso pudieran incurrir los señores ministros. En cuanto a este amparo, ¿le gustan que haga más gobernación? Si ya los índices vienen para abajo, ha hecho, no es puede saltarlo, pero ha hecho cambios en cárceles de máxima seguridad. Bueno, lo que se necesita es que haya una estrategia real del tema de la seguridad ciudadana. Creo que también le deben de bajar un poco a esos discursos que muchas veces confunden a la población guatemalteca. La semana pasada vimos que el señor ministro indicaba que todo esto tenía móviles políticos, pero en ningún momento se han presentado ni denuncias y tampoco se ha dicho quiénes podrían estar detrás de todas estas acciones, si es que tienen víctimas de política. Realmente es que ordinen cuál va a ser la estrategia de seguridad y que pueda implementarse adecuadamente, pero también que se le dote de herramientas a los agentes de Policía Nacional Civil. Hoy todo el mundo quiere ver agentes de Policía Nacional Civil en las CAES, pero sigue habiendo la carencia en tema de patrullas, sigue habiendo carencia de combustible, sigue habiendo carencia en muchos insumos que necesita la Policía Nacional Civil. Hoy por hoy, que con este amparo también debería ser garantizado. Estás ahí con el tema este. ¿Cuál es el problema? Los índices de seguridad se mantienen estable, pero el problema es que no hay reducción real. Ahora, si se mantiene estable el comportamiento, no hay una reducción a la baja, si hay un incremento fuerte en el tema de robo de armas, robo de vehículos, robo de motocicletas, y el tema de extorsiones, incluso el delito de las extorsiones se incrementó. ¿Cuál es el problema acá? Aquí nosotros vemos un ministro de Gobernación actuando a la antigüita, es decir, utilizando los mismos números. La requisa, de nada sirve la requisa si a los tres días vuelven a ingresar los... Entonces se quejan de que no hay recursos, que no hay recursos para la Policía Nacional, que no hay recursos para el sistema penitenciario, pero la ampliación que enviaron acá al Congreso únicamente trae 300 millones de pensajes, y esos no vienen para implementar la fuerza policiaca, no vienen para equipar la fuerza policiaca, y no vienen para tecnificar las cárceles del país. Entonces pareciera que solo están sosteniendo la peña. Entonces la idea acá es forzar, porque si se le otorga ese amparo, también se le tendría que obligar al Ministerio de Finanzas de dotar de los recursos financieros correspondientes para que realmente haya un plan de modernización, que es lo que no vemos en el tema de la estrategia de seguridad a nivel nacional. Y bien, hasta acá el video de hoy. Recuerden que ustedes tienen la última opinión que pueden dejar acá abajo en la cajita de comentarios. Dicho esto, nos vemos hasta el siguiente video. Adiós. ¡Suscríbete al canal! Adiós.